Oigan, yo creo que emprender es muy, muy aburrido, literalmente muy aburrido y es que precisamente es dejar de soñar con castillos de arena y hacerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ojo a lo siguiente, yo creo que emprender es aburrido porque debes tener un plan y seguirlo, pasito a pasito Muchos de los grandes mentores mencionan esto, de tener ese plan bien estructurado e ir por él, ya está Sin que haya interrupciones, sin que haya obstáculo que te pueda vencer hacia ir hacia ese objetivo Sin que haya absolutamente nada más y seas tú con ese plan siguiéndolo, ya está Y algo que ha venido sonando en los últimos días es que precisamente dolor más disciplina es igual a éxito Cuando tomas el dolor más fuerte que hay en tu corazón, ya sea por algo que haya sucedido en tu vida Por una situación financiera, por una enfermedad, por algo que te esté doliendo en este momento Y tomas ese dolor no para justificarte o justificar el hecho de que no hayas logrado tus objetivos Sino para ir por esos objetivos y tomar ese dolor como fortaleza para poder salir adelante Ahí está absolutamente todo y ahí está la magia de todo Obviamente para eso vas a requerir disciplina porque sin la disciplina no hay absolutamente nada Es como necesitas tener ese dolor y disciplina para todos los días ir por ese plan de trabajo que tienes ahí adelante Entonces si te preguntas si emprender es cualquier otra cosa más, no, es aburrido porque debes de tener ese plan Debes ir por ese plan y debes ir por ese objetivo que tienes el día de mañana y que realmente te va llevando hacia esos resultados que quieres Yo convertí uno de mis dolores más fuertes, digamos que en empresas, en dos empresas ya Y creo que eso es precisamente lo que va llevándote hacia tener resultados extraordinarios Cuando empiezas a tomar el dolor más fuerte Tuvieron dolores muy fuertes cuando tenía alrededor de 15 años Empezaron ciertas situaciones familiares, ciertas situaciones o problemas que empecé a sentir en mi vida y a presenciar en mi vida Pero que empezaron a fortalecerme para poder empezar a tomar decisiones que me llevaron a tener ciertos resultados que tengo el día de hoy No son los super mega resultados, sé que necesito seguir mentoreándome dentro del proceso Y es por esa razón que también tengo mentores para poder seguir en ese proceso de aprendizaje En ese proceso en donde verdaderamente todos los días nos estamos capacitando y aprendiendo de alguien que tiene los resultados que nosotros queremos Así que ya sabes, dolor más disciplina es igual a éxito cuando quieres ir por los resultados que quieres Pues debes de seguir un plan de trabajo y seguirlo pasito a pasito Mi nombre es Ana Coral, suscríbete a este canal Por aquí estamos en Colombia, en la Duna de Taroa